Los flamencos Los de Málaga como Dios manda Asegura que en el Persiel Vamos a ver a los de tontería Va a cantar en el gringo y en comisaría Porque estaba escrito en el firmamento Mi madre en el puerto a mí me parió Tram, tram, a mí me parió Entre barquitas, salinas y viñas yo fui aprendiendo Desde la vieja casita con frillas de tu carnaval Por eso quiero, linda viñedo, arrede y ardero Un rango en febrero, con lluvia, con viento Con premios y premios, no de cuenta aquí Estará Una vieja con noventa años Se coló a denunciar Que un soldado la había violado En la plaza peral Boqueado, pregunto el comisario Por favor, dígame cuándo fue Esta noche hace setenta años Pues lo siento, ya no hay nada que hacer No se enfade, señor comisario Ya lo sé, pero a mí me gusta recordarlo Porque estaba escrito en el firmamento Mi madre en el puerto a mí me parió Tram, tram, a mí me parió Entre barquitas, salinas y viñas yo fui aprendiendo Desde la amiga casita con frillas de tu carnaval Por eso quiero, linda viñedo, arrede y ardero Un rango en febrero, con lluvia, con viento Con premios y premios, no de cuenta aquí Estará Padre souffrí, con lluvia, con cuándo fue Gracias.